El mejor compañero de Barcelona fue en base a Jason Williams, que cuando está centrado, el juez aquí es un gran director de gobierno. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona, y desde el paso atrás. De la curación, y el juez con la siguiente programa. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona, y desde el paso atrás. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona, y desde el paso atrás. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona. La gente sabe la emoción. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona. La gente sabe la emoción, el juez de Barcelona.